Música Ustedes rindan que va a ser en su gabinete estatal Muchas gracias, muy buenas tardes Quiero agradecer su asistencia a esta convocatoria que el gobierno ha hecho por medio de comunicación social y participar a la sociedad chihuahuense por medio de cada uno de los distintos medios de información que ustedes representan la decisión en uso de las facultades que la constitución me otorga de hacer algunos relevos, cambios hacia el interior de mi gobierno En primer lugar, quiero agradecer al licenciado Raimundo Romero Maldonado, su participación en frente de la Secretaría General de Gobierno en retos a los cuales el gobierno ha asumido con interés y que sin duda el esfuerzo para lograr la gobernabilidad y la comunicación con la sociedad chihuahuense mostró en sus esfuerzos y talento Yo agradezco al señor licenciado Raimundo Romero Maldonado ese esfuerzo He decidido nombrar en la Secretaría General de Gobierno al señor licenciado Mario Treviso Salazar quien hasta hoy ha representado el área jurídica de mi gobierno y que lo ha hecho con una gran eficacia También he invitado al señor Secretario de Desarrollo Social hasta hoy, Servando Portillo Díaz el que asuma la Secretaría Particular del gobierno del Ejecutivo Estatal quien desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha esforzado por atender la política social He invitado al maestro José Luis Rodríguez quien ha desempeñado con una gran eficacia la dirección del colegio de bachilleres que a partir de hoy asuma la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado De igual manera he invitado al señor Jaime Enríquez a que asuma la dirección de vialidad y de igual manera a quien hasta hoy Ricardo Yañez ha asumido la dirección de vialidad asuma la titularidad del registro civil del Estado Con estos cambios iniciamos un proceso de reestructura del gobierno a partir de los nuevos retos que el gobierno tiene hemos compartido con ustedes el compromiso de mi gobierno de que el 2015 sea el año de la justicia y lleva encaminado en ese sentido a la consolidación de los distintos esfuerzos de política social de gobernabilidad, de reformas y que permitan con ello mayor eficiencia en cada uno de los retos el tema de transparencia el tema de compromiso de rendición de cuentas va inmersa en esta misma política del año que hemos titulado como el año de la legalidad de la cultura de la legalidad y el año de la justicia en ese sentido solicito a ustedes rindan protesta de ley pregunto a ustedes si protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución propia del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y las leyes que de ella emanen los cargos que les han sido asignados y así lo hicieren que la sociedad se lo reconozca si no os lo demanden muchas gracias ¡Gracias! Gracias. Gracias.